Un año hoy Tengo una que otra en el amor Y es increíble como la gente entra por la puerta Y deja belleza en el alma sin volver Hoy, hoy creo que esto es lo mejor Así nadie se troqueza Con los errores de los dos Y sé que lo Volvieron a ser como antes Se han ido a mis días de gloria Pero disfruto lo que soy Han pasado varias, he besado algunas en los labios Pero el corazón lo dejo en casa sin salir Guardo mi guitarra, algunos esqueletos en el armario Y a veces salen y me atacan al dormir ¡Gracias! 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 Movi las montañas, el cielo y la tierra con mis manos Para darme cuenta que mi lugar ha estado aquí Todo lo que tengo lo tengo justo aquí en mis manos Y me encantaría tener mucho más de ti Yo, yo sé muy bien lo que soy Ya me lo han dicho antes Pero si quieres, repítelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!